Noche de paz, noche de amor, todo duerme en el redor Entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús Grilla la estrella de paz, grilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor, Jesús más en un portal Lleguen la tierra la paz del Señor, llenen las almas la gracia de Dios Porque nació el redentor, porque nació el redentor Noche de paz, noche de amor, todo falta en el redor Claro se escucha la voz celestial, llamando al hombre, al pobre mortal Dios nos ofrece su amor Dios nos ofrece su amor Muchas gracias Bienvenido Papá Noel